Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto por Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión, en esta media hora de comunicación, la propuesta es abordar la divulgación científica, la comunicación pública de la ciencia y para ello nos visitas Ezequiel Arrieta, quien es becario del CONICET, Ezequiel es médico, te autodefinías como devenido biólogo también. ¿Cómo estás? Bastante que sí, muy bien, muchas gracias por invitarme, muy contento estar acá. Y también integrante del colectivo El Gato y la Caja, que también vamos a hablar ya de eso, Ezequiel. Le comentamos a la audiencia que Ezequiel está aquí en el marco de una charla organizada por la agrupación Espacio Independiente, agrupación estudiantil en la Facultad de Ciencias Exactas, denominada la charla Ciencias Políticas Públicas y Urgencias Ambientales. Así que el agradecimiento a este espacio y en especial a Ignacio Tellería, quien nos facilitó la presencia de Ezequiel. ¿Cuál es la intención del abordaje, tu exposición para esta charla, Ezequiel? Bueno, hoy vamos a charlar un poquito de, básicamente, comunicación pública de la ciencia, que es un concepto un poco diferente al que conoce la mayoría de la gente, que es divulgación científica. La gente siempre está acostumbrada a que tenés a un experto, a alguien que sabe, ya sea un periodista o un científico que habla y te dice a vos qué es lo que tenés que saber o que te cuenta algo, ¿no es cierto? En cambio, la comunicación pública de la ciencia es una forma más empática de hablar de ciencia, es entender de alguna manera quién es el receptor, quién es el sujeto que va a recibir la información que uno le quiere brindar y adaptarse al lenguaje, adaptarse a la cultura que tiene el receptor y de esa manera generar un intercambio de información, que haya un ida y vuelta. Lo que se llama comunicación pública de la ciencia, a diferencia de la regulación, es mucho más horizontal que vertical. Vamos a charlar un poquito de esto, de la importancia que tiene la comunicación de la ciencia para generar una cultura más educada, que demande políticas públicas basadas en evidencias subgobernantes, ¿no es cierto? Que es importante, bueno, no dejarse manipular, no sabemos que un pueblo educado no se manipula, entonces la comunicación pública de la ciencia cumple quizás ese rol que en este momento la educación no le está brindando a la población general y que consideramos que es urgente hacer. Ezequiel, ¿cuáles son los desafíos que tiene la comunicación pública de la ciencia? Y creo que el desafío, el principal de todo es aprender a llegar al público, porque cuando uno trabaja en popularización de la ciencia, que es básicamente un análogo, uno quiere que su proyecto le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, llegar a la mayor cantidad de gente posible requiere mucho laburo y requiere abordar diferentes espectros de la sociedad. El gato y la caja tiene una comunidad que el 75% corresponde a un rango de 18 a 35 años, más o menos. Entonces, nosotros estamos trabajando muy bien en ese rango. Pero, ¿qué pasa si nos queremos expandir hacia otros rangos etarios, hacia más chicos, hacia otras clases socioeconómicas, otras culturas, gente de zonas rurales, por ejemplo, obviamente la comunidad es muy urbana. Entonces, el desafío máximo de la comunicación pública de la ciencia es intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué es el gato y la caja, concretamente? El gato y la caja te lo puedo definir con un nombre súper largo, pero que tiene todas las palabras bien puestas, que es un proyecto multiplataforma de comunicación científico-cultural. Es un proyecto, es multiplataforma, porque generamos contenido de ciencia para todos los medios que se nos encuentren, sitio web, redes sociales, formato físico como un libro, que por cierto estamos por publicar un libro nuevo, que es un libro sobre drogas y políticas públicas. Hicimos un videojuego, hacemos radio, audiovisuales, es decir, abarcamos todas las plataformas posibles. Y científico-cultural, porque la idea es que todo este esfuerzo sirva para colocar a la ciencia como un elemento más de la cultura. Claro, con un anclaje en algún lugar específico. Vos sos de Córdoba, pero nace en Buenos Aires, ¿cómo es más o menos? Sí, tiene sus limitaciones geográficas, porque el proyecto nació en Buenos Aires, la mayor comunidad se encuentra en Buenos Aires, pero en los últimos tres años que tiene el gato, ya se han hecho muchos focos de infección en todo el país. Yo ahora estoy en Córdoba como un miembro, como un gato oficial del proyecto, y la idea es empezar a expandirse por el resto del país, ahí está Rosario, Tucumán, Mendoza, o sea, de todas maneras hemos ido colonizando todos esos lugares, los años anteriores presentando los anuarios, pero la idea es establecer realmente que el proyecto se federalice en serio, porque nuestra idea es que este día se comparta. ¿Cómo es la recepción de esta experiencia del gato y la caja en espacios académicos como la universidad, o en espacios de investigación como puede ser el CONICET? ¿Siempre es buena la recepción? ¿A veces se puede asociar a que son espacios más conservadores y que por allí no se comprende tanto de estas experiencias? Sí, es cierto, digamos, tenés un ámbito que siempre va a ser conservador, en cualquier área de la sociedad en la que te encuentres vas a tener un grupo de personas que son más conservadoras de las otras. Pero generalmente, como nuestro rango de alcance suele ser personas jóvenes, tiene muy buena recepción, porque es lo que la gente joven estaba buscando, es la divulgación científica que no estaba. Entonces el gato medio que vino a traer algo que no existía y que realmente estaba demandando, que básicamente así surgió el gato, crear algo que queríamos nosotros, ciencia que sea contada de otra manera. Entonces, en el ámbito del CONICET, por ejemplo, o del Ministerio de Ciencia, que tienen muy buenos comunicadores, es más de la formalidad, más de la divulgación científica. Y nosotros apuntamos como a romper un poco esas estructuras que todavía suelen ser un poco más cerradas en ese sentido. Claro, claro. Pero hemos tenido muy buena recepción en las universidades, es más, muchos centros de estudiantes, incluso como el evento de hoy, nos han invitado y nos invitan y promueven charlas, eventos, talleres, y así que se ve que hay una apertura a este tipo de cuestiones. Ezequiel, te invitamos a hacer una muy breve pausa y ya vamos a seguir hablando de las actividades del gato y la caja y puntualmente el libro que nos mencionabas acerca de las drogas y políticas públicas. Vale, gracias. Hacemos la primera pausa de este nexos con Ezequiel Arrieta, quien es becario del CONICET, médico e integrante del colectivo El Gato y la Caja. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos en diálogo con Ezequiel Arrieta, integrante del Gato y la Caja. Ezequiel, estábamos hablando, nos comentabas en el primer bloque acerca de la preparación de un libro que están lanzando ya en estas horas. Comentanos de qué se trata concretamente. Exactamente. Ayer arrancó la campaña de preventa. No sé si se acuerdan de los anuarios que nosotros publicamos en el anterior y le comento a la comunidad por ahí, no sabe. Sí. Nosotros no somos un editorial, somos autofinanciados, somos un proyecto independiente, no tenemos financiación de parte de nadie. Entonces, para poder ejecutar nuestros proyectos, apostamos al financiamiento colectivo. Que básicamente decirle, gente, tenemos esta idea, tenemos este proyecto que queremos concretar, pero nos falta la guita. Entonces, llamamos a la comunidad a apostar por ese proyecto, entonces juntamos la plata y ahí lo ejecutamos. En este caso, lo que estamos haciendo es que estamos en esa etapa de financiar el proyecto que ya está elaborado. Es un proyecto que tuvo dos años de duración, del cual yo soy el director. Convocamos a 19 expertos de todo el país en temáticas vinculadas a las drogas y las políticas públicas y armamos un libro que la idea básicamente es romper con el tabú de hablar desde drogas. Es esta cuestión de que, che, algo está andando mal con nuestras políticas de drogas y está afectando a millones de personas. Si la idea de las políticas públicas es satisfacer las necesidades de la gente, ¿no está bueno hacerlo con la mejor evidencia científica disponible de qué es lo que funciona y lo que no funciona? En este sentido, el previsionismo, las políticas actuales de drogas, se mantienen desde hace 100 años y no se han modificado aún a pesar de los avances de la ciencia. Y esto inclusive se pone aún más de manifiesto cuando vemos países que han tomado modelos alternativos, caminos alternativos al prohibicionismo, como el caso de Portugal, por ejemplo, que han tenido resultados increíblemente positivos y con otros países que están avanzando hacia esas direcciones, como, por ejemplo, Uruguay con la regulación del cannabis o con la legalización del cannabis medicinal, que pasó hace poquito, pero por presión social. Así es. No fue una política de Estado, sino que fue presión social. Entonces, de esta manera nos estamos dando cuenta de que hay un debate en la sociedad que se tiene que dar, pero no hay información fiable dando vueltas y compilada en un solo lugar que exista. Entonces, la finalidad de este proyecto es, che, vamos a hablar de drogas. Entonces, hicimos un libro sobre drogas. No solamente con un contenido increíble, sino escrito por expertos, gente que sabe que está en posiciones académicas muy importantes, como profesores de la universidad, investigadores del CONICET, gente de la Sedronar, de instituciones públicas de salud. Entonces, digamos, es la voz de gente que sabe a través del filtro del gato y la caja. ¿Surge por algo en particular la temática de drogas? Porque pudo haber sido cualquier otra relacionada con políticas públicas. Sí, surge más que nada por el ambiente, el entorno sociocultural que tenemos en este momento. Es lo que está sonando, es lo que solemos charlar entre nosotros. Este salió más que nada como un proyecto después de una charla con amigos. Y bueno, terminó escalando hacia un libro. Entonces, empezó con una charla y terminó con un libro. Pero bueno, sí, fue medio rando la cuestión. Claro, claro. En lo que refiere a políticas públicas y como colectivo, posicionarse en tal temática, en este caso las drogas, implica un compromiso. ¿Por qué intentar relacionar estas temáticas con las políticas públicas? Si una comunicación pública de las ciencias podría quedar en algo más superficial, si se quiere. Exactamente. Y es que uno, cuando analiza la evidencia, uno toma postura. Porque la evidencia es clara. Salvo cuando estamos hablando de, qué sé yo, por ejemplo, cuáles son los límites del universo, o cuándo se creó la vida. Y bueno, ahí podemos charlar. Y no sé, mirá, puede haber sido así, puede haber sido así. Pero cuando hablamos de políticas públicas sobre drogas, cuando hablamos sobre los efectos de las sustancias sobre los organismos, sobre los cerebros, sobre el impacto que tienen en las adicciones, sobre qué impacto tiene en la sociedad, por ejemplo, en la prohibición. ¿Tiene sentido criminalizar a una persona por realizar una actividad que es les propia de su intimidad y que no afecta a terceros? ¿Cómo se conflictúa eso con la Constitución Nacional? ¿Cómo se violan los derechos humanos? Es decir, hay toda una matriz gigante de temas para hablar y para realmente, cuando uno se informa, tomás postura al respecto. Y eso es una posición política. Claro, claro. Y si vos, a partir de la análisis de la evidencia científica, no tomás una postura clara, es porque algo te faltó leer o quizás comprender. Claro. Ezequiel, ¿cómo deben hacer los interesados en aportar a este proyecto y en poder tener la publicación? Bueno, la publicación se puede adquirir a través de Internet. Como les mencioné, primero se hace un financiamiento y después el libro se publica en mayo. Va a haber un evento de presentación en Buenos Aires y otro en Córdoba. Pero de todas maneras, las personas que estén en esos lugares, los libros van a ser enviados a domicilio. Así que ingresan al sitio web, elgatoylacaja.com.ar barra sobre drogas y ahí van a tener el SSLIN para ingresar a la tienda y adquirir el libro a través de Internet. Y ya después de mayo, el libro le va a llegar a su casa. Perfecto. Ezequiel, te invitamos a hacer la última pausa. Hacemos la última tanda de este nexos con Ezequiel Arrieta, integrante del Gato y la Caja. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexos en diálogo con Ezequiel Arrieta, integrante del Gato y la Caja. Y también decíamos que es becario del CONICET, becario doctoral. Y estás trabajando en tu tesis doctoral acerca del vegetarianismo. Sí, no tanto sobre el vegetarianismo en sí, sino más bien sobre un concepto que se llama dietas sostenibles. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Es muy loco porque por ahí la gente piensa cuando hablas de impacto ambiental. ¿A qué se te viene a la cabeza cuando uno habla de impacto ambiental de algo? Se te viene por ahí las petroleras, industria automotriz, la casa de ballenas, la deforestación en el Amazonas para sacar muebles, no sé. Así es. Y en realidad hoy en día el sistema agroalimentario, producir comida, probablemente sea la actividad con mayor impacto ambiental que tiene la humanidad. Pensalo, somos 7.500 millones de personas y todas tienen que comer. Entonces producir comida no es igual producir un tipo de alimento que producir otro tipo de alimento. Y mucho menos producir un tipo de alimento en un lugar y producir el mismo tipo de alimento en otro lugar. Entonces cada tipo de alimentos tiene diferentes impactos en el ambiente. Por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, superficie de tierra para usar, ¿no es cierto? Que eso cuando habla de superficie de tierra, a mayor superficie de tierra que necesita, quizás hay que avanzar sobre bosques, sobre ecosistemas naturales, emisiones de contaminantes a las aguas, eutrofización de los recursos de agua, uso de agua, digamos. Hay un montón de factores que influyen en la producción de alimentos y que por ahí uno lo tiene en cuenta. Y cuando se pone a investigar toda la cadena alimentaria te vas dando cuenta que hay un montón de cositas que suman y cuando llega tu plato, eso es un montón de impacto ambiental. Si eso lo sumás a todo un año de consumo de ese alimento, si lo multiplicás por todas las personas que somos, empezás a dimensionar un poco el real impacto que tiene producir comida. ¿Producir carne particularmente o es expandible también a la cuestión agrícola o vegetal, de producción vegetal? Sí, por empezar es como que el sistema, el modelo agrícola actual está bastante mal. Hay que replantearse el modelo en cómo producimos alimentos porque es insostenible. Esto no es algo que estoy delirando yo, sino que es opinión de expertos, ya se sabe, pero no hay voluntad política para avanzar. Porque hay muchos intereses económicos de por medio. Pero sin embargo, aún a pesar de que nos movamos hacia un sistema agroalimentario más sostenible, hay algunos tipos de alimentos que son más costosos en términos de recursos naturales de producir que otros. En líneas generales, los alimentos de origen vegetal, cereales, legumbres, frutas, verduras, semillas, son un poco menos costosos que los alimentos de origen animal. Es fácil. La energía del sol llega a las plantas, las plantas crecen y con esas plantas alimentamos a los otros animales que después nos comemos nosotros. Entonces, hay toda una cuestión de intermediarios en el medio que hacen que sea costosa esa cadena. En cambio, si matamos al intermediario, bueno, metafóricamente, porque ahora lo estamos matando, pero si nos salteamos a ese intermediario, por lo menos reducimos la proporción de esos intermediarios y consumimos directamente los alimentos de origen vegetal, las dietas van a ser más sostenibles. Por eso es la idea de dietas sostenibles. Dietas con bajo impacto ambiental. ¿En qué consiste analizar esto para tu tesis? ¿Qué es lo que se observa? ¿Lo que se ve? ¿Números? ¿Datos? ¿Qué cuestiones específicas? Y en datos específicos, digamos, como estamos hablando de cuestiones con mucha base física sólida, son leyes de la física muy sólidas, es como que la tendencia sigue siendo la misma en todo el mundo. Digamos, en China cuesta mucho producir carne de vaca y cuesta menos producir, no sé, un kilo de lentejas. Capaz que acá en Argentina es igual, cuesta mucho más producir vaca que lentejas, pero quizás varían un poco los números. Pero más o menos la tendencia sigue siendo la misma. Obviamente que cada región va a tener su particularidad y es importante tener en cuenta y eso sirve para entender cuál es la capacidad de carga de una región. No es lo mismo comer mucha carne en una región del mundo que, por ejemplo, tiene poca agua, entonces al forraje, a la comida que come el animal hay que regarla con agua, que uno tiene que extraer de un pozo, que, por ejemplo, acá en Argentina la comida del animal está regada con agua de lluvia, que está completamente disponible para usarse. Entonces los impactos son muy diferentes y eso lo hace muy interesante, porque no es una cuestión de que viene el vegetariano y te dice, no, vos no podés comer carne porque hace mal al ambiente, sino es, no, analicemos en base a la evidencia cuál es la capacidad de carga que tiene nuestra región, cuál sería la cantidad adecuada por el espectro de salud también y por el espectro del ambiente, para intentar confluir a una dieta que sea adecuada desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista de la ecología. O sea que hay allí dimensiones que tienen que ver con lo cultural, decías lo económico, lo político, la salud. Exactamente, sí, sí. Sí, yo considero que, digamos, una dieta planificada por parte del Estado, recomendada, obviamente, porque nunca va a ser determinada, vos tenés que comer determinada cantidad de gramos de pollo por día, eso no va a ocurrir nunca, sino que hay que respetar los patrones culturales de las sociedades para que sean cambios más tranquilos y menos drásticos, ¿no es cierto? Y todo esto apoyado por educación y la comunicación pública de la ciencia juega en esto, hacerle entender a la gente por qué tenemos que avanzar hacia esa dirección y no es un capricho, y cómo esto debe ser articulado específicamente a través de las políticas públicas, porque si no, no se logra. ¿Cómo hacemos articular el Ministerio de Agroindustria con el de Ciencia, con el de Educación? Entonces, son cuestiones muy interesantes porque se empiezan a entrelazar muchos actores para que las cosas funcionen. Entre ellos colectivos como el gato y la caja. Entre ellos colectivos como el gato y la caja, sí. ¿En este momento el colectivo están abordando alguna temática especial más allá del tema de las drogas o tienen como objetivo abordar alguna cuestión más específica? En este momento estamos tan saturados de trabajo que queremos que termine esta tormenta para empezar a manijear otros proyectos, pero en lo que respecta al libro, este lanzamiento coloca al gato como una editorial, la idea es empezar a producir libros, especialmente si tiene algún impacto en la sociedad, porque nosotros queremos que sea algo que llegue, no algo que lean nuestros amigos nomás. Si lo leen mis amigos, buenísimo, pero queremos que sea algo que llegue realmente. Y si entre las cosas que queremos que lleguen puede ser algo que realmente genere algún tipo de beneficio, como este libro, que es generar algún tipo de debate en la sociedad, entonces bienvenido sea. Estamos abiertos a que los científicos vengan, se acerquen, como siempre hemos hecho, a traer sus propuestas. Así que si hay algo que abordar, lo abordaremos y mientras tanto es libro sobre drogas y tenemos otros proyectitos ahí de comunicación y de investigación que nos demandan mucho tiempo. Volviendo a la diferencia que hacías al comienzo del programa entre divulgación científica y comunicación pública de las ciencias, cuando uno piensa en divulgación científica, siempre lo asocia más, o una sensación personal quizás, a lo que es las ciencias exactas, las ciencias duras. ¿Se abordan en el colectivo El Gato y la Caja también cuestiones más de las ciencias sociales, ciencias humanas? Sí, por supuesto. Vos sabés que fuimos muy criticados mucho tiempo que no había notas de ciencias sociales. Pero no era porque nosotros no queríamos, nos decían cientificistas, positivistas, ¿por qué no tocan las ciencias sociales? Nosotros queríamos hacerlo, pero no teníamos los conocimientos. Yo no me voy a poner a hablar sobre Foucault o sobre otra temática sin saber. Entonces estamos esperando que los expertos de ciencias sociales se acerquen. Y bueno, eso pasó, le incorporamos a Sol Minoldo, que es una investigadora del CONICET, socióloga, y que está encargada de la sección de gatos sociólogo. Así que esperamos que en el próximo año salgan más notas de ciencias sociales, sobre psicología inclusive, que en realidad no las hacemos porque estaba fuera de nuestro alcance. Imagínate, dos biólogos y un médico. Claro. Cuadradísimo, ¿viste? Pero no, no, no. Las ciencias sociales son ciencias y como ellas hay que divulgarlas, por supuesto. Ezequiel, por último, te reiteramos el agradecimiento por estar acá y te pedimos que reiteres el contacto, los medios de contactos, para conocer lo que hace el gato y la caja y específicamente para aportar este libro. Perfecto. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como el gato y la caja. Y bueno, en cada una de ellas van a ver el link de ingreso a la tienda para comprar el libro sobre drogas y si no, ingresan al sitio web elgatoylacaja.com.ar Está la tienda de un libro sobre drogas. Ahí pueden comprar el libro mediante tarjeta de crédito. Y después, después de mayo, si ustedes eligen que el libro les llegue a su casa, pueden elegir el pedido, que sigue siendo barato, por un libro de 360 páginas, a dos colores. Es un libro hermoso. Sale 280 pesos. Y de esta manera, la gente lo que hace es apoyar un proyecto que es independiente, que se autofinancia, que quiere mantenerse así porque queremos seguir diciendo las cosas que queremos decir de la manera que queremos hacerlo. Y apostar por algo que está bueno y compartirlo es algo que se agradece un montón. Así que cualquier tipo de apoyo, ya sea compartirlo, como comprándolo, es súper bienvenido. Muchísimas gracias, Ezequiel, por estar en los estudios en Irriotv. No, gracias a ustedes. Así llegamos al final de este nexus en diálogo con Ezequiel Arrieta y también extendemos este agradecimiento a Ignacio Tellería del Centro de Estudiantes de la agrupación El Espacio Independiente por permitirnos la presencia de Ezequiel aquí en los estudios de Unirriotv. Por favor, continúen con la programación de la Televisión Pública Universitaria. Nos encontramos mañana Dieciocho horas. Dieciocho horas.